Rancho Grupero Rancho Grupero Rancho Grupero Rancho Grupero Así está, quitos dorados Tienen acompañamiento como es pata Como es la cecina Huevito hervido Patita en chistepín Y bueno, también próximamente va a ser la Feria de la Enchilada Aquí en Gochinango La Feria de la Enchilada Bueno, ya escucharon chavos Vénganse aquí a Gochinango Porque aparte se hizo la Feria de la Hamburguesa Se hizo, ya es la segunda vez Y estaba precisamente la segunda vez de la Feria de la Enchilada precisamente donde estamos son de los organizadores que participan en ese evento de los que andan ahí entrando a la enchilada bueno, los invitamos a ver Rancho Grupero aquí en Canal 25, Canal Cultural de Huachinango, y veo a Jesús como que tiene ganas de hablar, ¿sí o no? sí, 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 bueno este festival de la enchilada va a ser el día 13, 14 y 15 de septiembre, son tres días muy mexicana, vamos a festejar las fiestas patrias con la enchilada y por cierto también se empalma con el festival de la charrería que es el único festival cultural de charrería en México y muy posiblemente a nivel mundial sí, seguro, sí es ya aproximadamente el séptimo el séptimo que se hace aquí sí, el séptimo año con año se va haciendo y es el día 13 de septiembre ahí está, ya saben chavos, ya tienen la agenda se tienen que venir para acá, vamos a despedirnos continuamos con más de Rancho Grupero Internacional estamos aquí en Huachinango, recuerden canal 25, canal cultural de Huachinango chau chau